Amigos, bienvenidos, soy José Quintero y esto es Noticias Nueva Generación. Se ha descubierto, se ha revelado el secreto y lo hizo otro arenero. Marvin Aguilar explica lo que le pasa a la señora Villatoro y por qué sus gritos despavoridos en la asamblea. Escuchemos las declaraciones. ¿Qué significa eso? Tiene una sesión sexual. Está queriendo decir que una mujer histérica lo que necesita es sexo. El hacer un símbolo fálico cuando una mujer está hablando. Eso es lo que quiere decir. Hay una creencia de que se cree que la mujer cuando está histérica es por falta de sexo. Ay, qué tremendo, ¿verdad? Ah, eso es machismo. Ajá, sí. Y de un diputado. Eso es, bueno, pero es que esto es el salvador, pues. Esto es el salvador. Bueno, volvamos al tema, ¿verdad? Esto ya son las actitudes propias. La sociedad salvadoreña está construida en un trípode que es cristianismo, machismo y conservadurismo. O sea, es que en la cosmovisión salvadoreña eso está bien. Ojo con eso. Es la sociedad que hemos construido. Es el fruto de lo que hemos hecho. O acaso, o acaso tú crees. Y es que, amigos, hasta el mismo presentador se quedó sorprendido. Dice, mejor ya pasemos de este tema. Y bueno, de ahí interviene el super dipurrata, defendiendo a la gente de arena. Pero por defenderla, le echa más tierra todavía. Escuchemos a Ronald Malamaña, el super dipurrata. Esos signos de verdad que salen de todo, pese a lo que pese, ¿verdad? Realmente. Al César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. No debería de suceder. No debería de suceder. Pero es una sociedad machista. Vamos a ver, mira. Vi lo que sacaste ahí de Alianza Republicana Nacionalista. Y lo que dice el presidente de la lista de Inglaterra. Quiero decir que lo que hizo arena, el comunicado, yo lo leí muy bien. Excelente comunicado. Al fin hicieron algo bueno. Lástima que demasiado tarde, ¿verdad? Arena ya no se levanta ni con ese comunicado, ni con 10 más. Pero es lo que debieron haber hecho hace 30 años. No ahora. ¿Verdad? Así es como debería de hacerse la política nacional. Es lo que ellos dicen, que van a sacar a cualquiera que sale nombrado. Sí, pero ahora lo hubieran hecho en aquel tiempo. Pero es que la lista de Inglaterra... Gracias. 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 Gracias.